Queridos compatriotas, llevamos años de profunda recesión y estamos al límite de lo que podemos resistir. Una parte sustancial de las medidas anunciadas por el presidente de la RUA estuvieron orientadas a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. El aporte que los trabajadores hacen a las AFJP se rebajará al 5% durante un año con posibilidad de prórroga a otro año más. Actualmente ese aporte es del 11%. Esa diferencia del 6% engrosará el sueldo de bolsillo. No se informó, en cambio, si el porcentaje será similar para todas las escalas salariales. Tampoco se hizo referencia a los trabajadores que aportan en el sistema de reparto. De esta manera, los sueldos de bolsillo aumentarán un 6% y ello, en estos momentos de recesión, tiene un fuerte sentido reactivador. Además, habrá un sistema de devolución parcial del IVA para compras con tarjetas de débitos. Se devolverá el 5% del IVA en compras minoristas que se paguen con tarjetas de débitos. Esas tarjetas deben corresponder a cuentas donde se depositan sueldos, jubilaciones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales. La devolución del IVA será del 3% para el resto de las compras que se hagan con tarjetas de débitos. Por más que logremos, Nación y provincias, el déficit cero, necesitamos, indefectiblemente, crecer, que haya reactivación de nuestra economía. El sistema de seguridad social abarcará también a trabajadores desocupados y sobocupados a partir del año que viene. Estarán abarcados todos los que tengan un ingreso familiar menor de mil pesos. Habrá una asignación familiar por hijo para cada trabajador, cualquiera sea su condición laboral. Aún no se informó el monto. Se otorgará una tarjeta bancaria para consumos familiares de productos básicos. Se entregará una asignación de 100 pesos mensuales para los ancianos no jubilados mayores de 75 años. Asimismo, mediante un programa de retención escolar, se entregarán becas y útiles para adolescentes de 13 a 17 años. En términos sociales, las medidas son absolutamente revolucionarias porque hacen de la solidaridad una política de Estado.